Ya llené de corazoncitos tus fotos, a todas horas quiero verte, estoy loco Muro Saka Raka Sax, la página oficial de la música norteña Ya llené de corazoncitos tus fotos, a todas horas quiero verte, estoy loco No te asustes si a veces me pongo intenso, es mi manera de decir que te quiero Quiero otra vez hacerte un chingo de cositas, como anoche que me muerda tu boquita Ya quiero que sea mañana pa' volverte a dar Besos despacitos, besos que a ti te gustan y sientes bonito Besos en el cuello y si nos dejas marcando las escondemos Mis besos son infinitos para tu cuerpo y sin límite de tiempo Quiero otra vez hacerte un chingo de cositas, como anoche que me muerda tu boquita Ya quiero que sea mañana pa' volverte a dar Besos despacitos, besos que a ti te gustan y sientes bonito Besos en el cuello y si nos dejan marcando las escondemos Mis besos son infinitos para tu cuerpo y sin límite de tiempo